Una luz que brilla en medio En medio de nosotros Escúchame algo Cuando estás a punto de apagar del fuego que está en tu corazón Cuando estás a punto de morir lo que el Padre te ha dado Cuando estás a punto de morir ya no tienes fuerza Cuando estás a punto de decir ya no valgo para nada Cuando estás a punto de hablar de tu boca Parece que Dios no está conmigo ¡Ey, despreocúpame de esa palabra! Porque de tu interior correrán ríos de abogida No pegarás al piso y el diablo verá Que tu poder es más grande que eres Porque dentro de nuestra vida el Padre ha depositado Un poder glorioso Un poder que sacuda Que sacuda al infierno Cuando Pablo y Silas estaban orando en la cárcel Estaban orando ¿Sabes qué sucedió? De repente dice la Biblia que vino Un sacudón Un sacudón Un terremoto De repente cuando estás desanimado Viene la mano del Señor Cuando ya no puedes más De repente el fuego se prende en tu vida Cuando tú llegas a tu casa En medio de la noche De repente tocas el fuego y se prende Cuando estás en problemas en tu familia De repente el Padre actúa y chasura Así es que no vayas a pensar Que cuando estás en tu problema El Padre no va a actuar El Padre está ahí mirándote El Padre te dice Échale ganas Avanza, avanza, avanza Porque yo soy tu Padre Yo soy tu amigo Yo soy tu consejero Yo no vine a hundirte en esta noche Yo no vine a hundirte abajo No Cuando yo he predicado He dicho a la gente Aunque te has caído Levántate A su nombre Escucha El manto del Padre representa El manto del Señor moviéndose en nuestra vida Oiga Andan desde ayer en tuve predicado aquí Yo declaré una palabra y te dije Que el manto del Señor Huye los demonios El manto del Padre Huye la tempestad El manto del Señor Huye las cosas negativas ¿Por qué? Porque cuando algo se mueve En esta tierra Cuando algo se sacude En esta tierra Es una bandera de victoria Es una bandera de guerra Así que si cuando estás viviendo mal en tu casa Levántate y levanta tu bandera ¿Por qué? Porque la victoria Ha llegado sobre tu vida ¡Aleluya! ¡Su nombre! Nosotros y la tierra Jamás Jamás Vamos a mendigar de paz Porque sabemos que Jehová El Príncipe de Paz Está pendiente de nosotros ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Padre Es el peaje Que nos ha creado Y aquel que ha muerto Por ti ¿Por qué? ¿Cuánto dice la verdad? Ya estoy en el mensaje Espérate Escúchame Jamás Te acobarres En el camino del espión Tienes un ministerio poderoso Por dentro Un ministerio Que sacudirá su casa Un ministerio Que levantarás al paralítico Un ministerio Que lo dirás al diablo Diablo Dale aplauso a Dios Dale aplauso Donde tú estás Vida al Padre Yo soy tu hijo Señor Yo soy tu heredero Yo soy tu heredero Mira Y la Biblia dice Y si se humillara en mi pueblo Como este niño llora Dice la Biblia Que salvará la tierra Salvará tu corazón Salvará tu familia Ahora solamente queremos algo Algo bonito que nos hable Y algo bonito que nos digan Mañana no Aquí las palabras tienen que expresarnos Las palabras tienen que delincularnos Al punto correcto A su nombre